Venga, antes de que te cases, mira lo que haces Bueno, esto no tiene nada, proposición subordinada adverbial de tiempo Un exo antes de Venga, antes de que Pero es que también, lo que te digo, la puedes interpretar Es decir, bueno, esto es una sustantiva, antes de eso Y esto es un sintasma adverbial Uff, pues lo siento mucho, pero te lo vas a tragar Lo vas a interpretar como... Sí, lo vas a interpretar de la manera más difícil Antes de eso Entonces tú dices que eso es que te cases Y sería una proposición subordinada sustantiva Que hace función aquí de complemento Junto con el de, complemento del adverbio Porque antes es un adverbio Y esto sería un sintasma adverbial Complemento de sustancia de tiempo ¿Vale? Yo pondría esta reír aquí El de es que... También... Mira... Mira eso Claro, pero este mira... Eso Tú serías sujeto Omitido Mira lo que haces Mira eso Pues es una adjetiva La cosa, la cual hace Pero está sustantivada por el pronombre Proposición subordinada Adjetiva sustantivada Que aquí hace función de Mira eso De complemento directo Es adjetiva Pero hace función de sustantivo Porque tiene el lo delante El lo sería el sujeto La cosa... No Sería... ¿Cómo sería el lo? La cosa, la cual haces Tú haces una cosa Tú haces una cosa Y es lo que es sujeto La cosa, la cual haces Es que es un sintasma nominal todo La cosa Yo lo veo así La cosa Que haces Entonces es un sintasma nominal Bueno, que en este caso Hace función de complemento directo Y... Ahí está Sería un determinante y un nombre O sea que es un sintasma nominal Norma y corriente Y esto es el sintasma verbal De las subordinadas Pero como va todo junto Yo lo analizaría así Determinante, nombre Pero nombre relativo Que hace función de complemento directo Y el verbo